¡Cállense, que no me dejan ver! Me invitaron esta noche, me puse mis trapitos de gala, porque tengo la oportunidad de presentar a todos ustedes, a mi patrón, Fernando Colunga. ¿Qué tal Perú? Buenas noches. ¿Cómo se la han pasado? Bueno, quiero decirles antes que nada que estoy aquí con todo mi amor, con todo mi cariño para ustedes. Y es para mí un placer presentarles a la siguiente artista, que es una gran mujer, una persona muy linda, y es la mejor cantante. ¡Y es Talía! ¡Gracias! 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 Vengo, nena Vengo, nena Amando Cé Amando Cé Vengo, nena Amando Cé 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 Agárralo, desgárralo, acúntalo Cálmate, tócalo, mi mano Es un barco de dolor Dos, barco de dolor Es un barco de dolor Dos, barco de dolor Es un barco de dolor Ah, va a comer dolor Cálmate, tócalo, acúntalo Serbíselo, da su cuñado, diérelo Eres un barco de dolor Regala, enojate, jódialo Oye, se caló Pero ásalo, bésalo, bósalo Piden el perdón Olvídale, despiértate, háblale con sueños y razón Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto sin pacto entre los dos Un pacto sin traición Es un pacto entre los dos Boteaba el cielo cuando apareció Era un día abierto, pálido de amor En cualquier infierno estarías mejor ¿Qué conmigo fue? Me asas a decirme que ella trató Fue sin querer, que no sabes qué pasó Que mientras la amabas pensabas que era yo Todo el tiempo Fuego cruzado al centro de mi corazón Tú me abrazabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Tú me disparabas mientras me moría yo Fuego cruzado al centro de mi corazón Una historia de amor hoy se ha vuelto a escribir Por las lágrimas de un engaño Que a la hora llegó aquel pirata de bar Me ofrecía una isla en el fondo del mar Y en una noche me llevó De luna, de miel, sin cruzar el frac Entre un suspiro y un patrón Y cabe el destino Amarillo azul, la media luz Va intentando de colores tus besos Amarillo azul, a cada caso 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 En tus ojos hay peligro de inseguridad Amarillo azul, a cada caso Cuelgo mi miedo en un muro de gravitación Me miro al espejo, siento que el bombeco se ha aparado Siento ardor en las venas, lleno tus venas Y me lanzo a la medianoche como hoy, como hoy Hoy voy a verte, voy a sentirte, hoy me decido te voy a amar Voy a verte, voy a tenerte, voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte, vas a tener mi vida en la intimidad Voy a verte, voy a sentirte, hoy me decido te voy a amar Voy a verte, voy a sentirte, hoy me decido te voy a dejar de huellas en la intimidad Voy a verte, voy a verte, voy a tenerte, vas a tener mi vida en la intimidad 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 ¡Gracias! El placer de esta noche De estar juntos otra vez Me hace sentir algo tan profundo en mi corazón Me hace sentir el gran amor Que siento por Perú Gracias Por acompañarme esta noche Por estar conmigo Por recordar Por cantar Siento Siento un espacio en la piel Que pasará Siento que nada es igual Oigo tus pasos recorrer mi soledad Siento tu aliento Siento tu aliento Que se va Fue de repente Que pensé en hablar Y una lágrima Me hizo callar Callar ¿Qué es lo que queda cuando tú no estás? ¿A quién acudo para amar? Quiero decirte Quiero decirte Que me hiciste mal Que no puedo recordar Que no puedo recordar Si te quiero amar O te quiero olvidar Pienso en ti Pienso en ti Despierta o dormida Pienso en ti Pienso en ti Que tus manos me acarician Pienso en ti Cada instante de mi vida Cada instante de mi vida Pienso en ti Pienso en ti Porque eres todavía Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Despierta o dormida Pienso en ti Pienso en ti Que tus manos me acarician Pienso en ti Desde aquella despedida Pienso en ti Porque eres todavía Mi amor 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 Anda calientito, tengo la lombra por mi ventana, cruzando el cielo azul. Tengo el rocillo de la mañana, pero me faltas tú. Tengo el derroche de tantas noches, ¿qué tal la juventud? Tengo mil besos que lleva el viento, pero me faltas tú. O eran los fijos o a los casengas, y aún me faltas tú. Tengo caricias de luna llena, pero me faltas tú. Tengo tus sueños sobre mi almohada, tantas caricias de madrugada. Lo tengo todo y no tengo nada, porque me faltas tú. Es que me faltas tú, porque en mi mar tú eres el cuerpo. Porque en el alma hay un desierto, porque en tu ausencia me estoy muriendo. Es que me faltas tú, porque no hay calma en mi tormenta. Tu amor, te perdí ducha en la cuenta de tantas noches, sin tu presencia. ¿Cómo me faltas tú? Tengo sembrada dentro del alma la rosa de tu amor. Tengo clavada, como una espada, las espinas de tu amor. Tú fuiste aliento, cuando sediento, me diste tu pasión. Tú has sido fuego, cuando el invierno llegó a mi corazón. Mueren los días, cual hojas tengas, y aún me faltas tú. Tengo caricias de luna llena, pero me faltas tú. Tengo tus sueños sobre mi almohada, tantas caricias de madrugada. Tengo nada, lo tengo todo y no tengo nada, porque me faltas tú. Es que me faltas tú. Es que me faltas tú, porque en mi mano tú eres el muerto. Es que me faltas tú, porque en tu ausencia me estoy muriendo. Es que me faltas tú, porque en tu ausencia me estoy muriendo. ¿Por qué has perdido ya la cuenta de tantas noches sin tu presencia? ¿Cómo me faltas tú? ¿Por qué? ¿Me faltas tú? ¿Por qué has perdido ya la cuenta de tantas noches sin tu presencia? ¿Por qué has perdido ya la cuenta de tantas noches sin tu presencia? ¿Por qué has perdido ya la cuenta de tantas noches sin tu presencia? ¿Por qué has perdido ya la cuenta de tantas noches sin tu presencia? Es pesado, no oigo, dame un beso, lo que quiero es eso, con sabor de uva, aunque se me suba Saliva, borracha, saliva, saliva Pasan las horas, tú me acaloras, se espuma la noche No olvides de noche, dame un beso, lo que quiero es eso, con sabor de uva, aunque se me suba Saliva, borracha, saliva Dame un beso, lo que quiero es eso, con sabor de uva, aunque se me suba Saliva, borracha, saliva 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 Dame un beso, lo que quiero es eso, con sabor de uva, aunque se me suba Saliva, borracha, saliva 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 Su, su, sudo Su, su, sudo De repente, tiene su voz en la frente Conciente, no seas daño impaciente ¡Ah! Un, dos, tres ¡Ah! El aire acondicionado se puede arrepender Todo el ambiente está, está muy caliente ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Ah! ¡Qué sudor! ¡Sudor! Pero hay mucho humor, ya es suficiente ¡Uh! ¡Oh! Su, su, sudo Su, su, sudo ¡Ven a bailar, ven a gozar Mira que me gusta, ven a sudar Ven a bailar, ven a gozar Mira que me gusta, ven a sudar Ven a bailar, ven a gozar Mira que me gusta, ven a sudar Ven a bailar, ven a gozar Mira que me gusta, ven a sudar Su, su, sudo Detente, tienes sudor en la frente Chúdete, amame Un, dos, tres El condicionador se fue de repente Todo el ambiente está como, está muy caliente Uh, qué calor, uh, qué sudor Pero hay mucho humo, ya es suficiente Oh, su, su, sudo Ven a bailar, ven a acostar, mira que me gusta, ven a acostar Ven a bailar, ven a acostar, mira que me gusta, ven a acostar Ven a bailar, ven a acostar, mira que me gusta, ven a acostar Ven a bailar, ven a acostar, mira que me gusta, ven a acostar Oh, 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 oh Ven a bailar, ven a acostar, mira que me gusta, ven a acostar Cuando estoy contigo, no me importa nada Solo tu cariño, solo tu cariño, solo tus palabras Cuando estoy contigo, se cambia mi vida A un mundo divino, lleno de alegrías Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo, no me importa nada Solo tu cariño, solo mi palabra Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado, hasta que llegaste tú Le di gracias a la vida, le di gracias al amor Por haber nacido conmigo Por haberte encontrado, por haberte conocido amor Por ser tan feliz contigo, por estar enamorado Porque ahora estás conmigo, porque ahora estoy contigo Yo le doy gracias, le doy gracias, gracias a Dios Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo, tú y yo Tú y yo Tú eres el amor que yo esperaba Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado, hasta que llegaste tú Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor Por haber nacido contigo Tú eres el amor que yo esperaba Lo que tanto había soñado, hasta que llegaste tú Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo, tú y yo Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo, tú y yo Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor Por haber nacido en el mismo siglo, tú y yo Gracias a la vida, le doy gracias al amor Gracias a la vida, gracias al amor Yo le doy gracias al amor Yo le doy gracias, muchas gracias, gracias al amor Pero gracias a la vida, gracias al amor Gracias a la vida, gracias al amor Gracias a la vida, gracias al amor El colado Hay momentos en que La gente de pronto malinterpreta los sentimientos ¿No creen? Hay veces que Uno hace las cosas con todo el corazón Pero siempre hay el envidioso El que quiere hacerte quedar mal El que te quiere bajar de la nube en la que vives Pero no nos dejamos, ¿verdad? Nosotros vivimos allá arriba Y nadie nos va a bajar Así que cuando hice esta canción Más bien cuando la escogí La escogí con todo mi corazón Pensando en que Hacer el amor no es nada más algo físico No es nada más sexual Uno puede hacer el amor Con la mirada Con las palabras Así que esta noche yo los miro Y yo les hablo Porque quiero hacerte el amor Ya no hay besos a escondidas No hay abrazos sin que nadie nos mire En un rincón Esta noche no hay caricias Estoy horas dando vueltas y vueltas Por mi habitación Y no sé qué pasa conmigo Que no puedo dejar de pensar Quiero hacerte el amor Cada vez que te veo En el aire hay un solo deseo Quiero hacerte el amor Y yo sé que no es tarde Para tenerte una vez más Leo páginas vacías Leo páginas vacías Y en la música yo veo tu sombra En cada canción Esta noche no hay caricias Estoy horas dando vueltas y vueltas Por mi habitación Y no sé qué pasa conmigo Que no puedo dejar de pensar Que no puedo dejar de pensar Quiero hacerte el amor Cada vez que te veo Cada vez que te veo En el aire hay un solo deseo En el aire hay un solo deseo Y yo sé que no es tarde Para tenerte una vez más Y yo sé que no es tarde Y yo sé que no es tarde Para tenerte una vez más Para tenerte una vez más Para tenerte una vez más Y que le echa un pedido, dice, que va a estar bien. ¡Adiós! ¡Recordemos! Sabes, no es solo recordar el olor. Sabes, son frases dentro de una canción. Que quedan los momentos, ¿se acuerdan? Quedan los recuerdos que vivimos de amor. Y... Sabes, el tiempo ha regresado el melón. No sabes, tus manos cubren mi corazón. Y no puedo olvidarte. Y no puedo cambiarte. Serás siempre el mejor. ¿Por qué? Porque llevas en la sangre. Ansiedad por abrazarme. Por regresarte. No hay dos. De los que no podrán ser. Porque llevo en la sangre. Ansiedad por abrazarme. Nunca soltarte. Hasta morir junto a mi. Junto a mi. En la sangre. Ansiedad por abrazarme. Por regresarme. Y... Sueños que no podrán ser. Te llevo en la sangre. Me he dado la sangre. Te he dado la sangre. Nunca soltarte. Hasta morir... Junto a ti. Junto a ti. ¡Gracias! 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 Marimar Crecí yo en un lindo calitón Crecí yo en un lindo calitón Marimar Con mis abuelos crecí yo En un lindo calitón mar Que todito, todito me dio Cuando al amor me llevó Marimar El amor me llevó a hacer Un sueño todito fue Cuando mi vida cambió Cuando él me reconoció Marimar Marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Marimar Marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Ya me quedo! Marimar tú El amor me quedaste Un sueño todito fue Cuando mi vida cambió Cuando él me recordó solo Marimar, Marimar Cuando amarte el corazón Siento siempre amarte el amor Marimar, Marimar Cuando amarte el corazón Siento siempre amarte el amor Marimar, Marimar 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 ¡Mari, Mari, Mari! 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 ¡Mari, 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 Mari! Un día de sol me fui para la playa y allí me encontré Al amigo de Juana, él me saludó, yo le contesté Enseguidita vino corriendo y yo sin prisa lo esperé Cómo te levanto Juana que en su amiguito me encontré Cómo te levanto Juana que enseguidita me enamoré Cómo te levanto Juana que en su amiguito me encontré Cómo te levanto Juana que enseguidita me enamoré Ay Juana, cómo te lo cuento Juana Ay Juana, cómo te lo contaré Ay Juana, cómo te lo cuento Juana Ay Juana, cómo te lo contaré Súper maturada Súper maturada Juana, 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 Ju Juana, que se lo imaginaba, me besó por aquí, me besó por acá Y con un armento dulcito, él me convenció Porque a su amiguito me encontré, así que enseguidita me enamoré Porque a su amiguito me encontré, así que enseguidita me enamoré Ay Juana, cómo te lo cuento Juana, ay Juana, cómo te lo contaré Ay Juana, cómo te lo cuento Juana, ay Juana, cómo te lo contaré ¡Étrala! ¡Súbru, vacuera, su brúera, su brúera, su brúera, su brúera, su brúera, su brúera ¡Hey! ¡No hay reden hit appreciate! ¡Hey! ¡Vada! ¡Vada! Ay, jugana, ay, jugana Ay, jugana, ay, jugana Ay, jugana, ay, jugana Gracias, muchas gracias ¿Están contentos? ¿Quieren más? ¿De veras? Sí ¿Van a cantar más fuerte? Sí ¿Me oigo? Sí Ay, jugana Entonces me voy Una vez más Ay, jugana ¿Cómo te lo cuentas? Cuatro 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 Ay Juana, ahí atrás Ay Juana, como te lo cuento Gracias Ay Juana, como te lo cuento Ay Juana, como te lo cuento Ay Juana, cómo te lo cuento Juana, ay Juana, cómo te lo contaré. Salida, 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 Salida. Salida, 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 Salida. Salida, 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 Salida. Salida, 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 Sal Ay, son tus besos que se llevan y te vuelven al fin la calma Misionera de tu amor enamorada, los amo, los amo, los amo Es el alma desde el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, no escucho con las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce gusta que me guiara Que se llevan y tristeza y te vuelven al fin la calma Misionera de tu amor enamorada, de tus besos y caricia Que se quedan en el alma Misionera de tu amor enamorada, de tus besos y caricia Misionera de tu amor enamorada, de tus besos y caricia Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Eres sol de mis trigales, eres piel de mis cañales Son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Todo, eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, talla, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Eres piel morena, porque solo a tu lado estoy feliz, Perú Eres piel morena, tengo tantas cosas para ti Eres piel morena, estoy fundiéndome en tu hoguera lentamente Eres piel morena, me tienes prisionera ¿Siguen bailando y cantando? ¿Algo le suena? 5, 6, 6 ¡Eres piel morena, talla, 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 tall María la del barrio soy, la que se vistó a su hijo abandonó Y la donencia se desvizió cuando él la dejó María, María la del barrio, cuando yo desvanezco 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 María la del barrio soy, la que se vistó a su hijo abandonó Y pa' curar este pecado, en su secreto se descubrió Señor, perdóname, Señor María, María la del barrio, cuando yo desvanezco 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 Que regrese a mí, le pido adiós porque yo me pierdo sin su amor Soy María, Mariana del Barrio Sangre de mi sangre abandoné, doy mi vida por volverlo a hacer Soy María, Mariana del Barrio Ay, ayúdame, señora, enmendar este cruel error Soy María, Mariana del Barrio Soy María, Mariana del Barrio Soy María, Mariana del Barrio ¿Saben cómo era el pasado hoy? Soy María, Mariana del Barrio Me permiten ser su calidad, la del barrio Soy María, Mariana del Barrio ¿Me permiten vivir en su corazón siempre? Soy María, Mariana del Barrio Mi amor, mis besos Y a los que están aquí al ladito Gracias Gracias Y a los de este ladito Les di mi cara mala Hola, amor Gracias Y a los de aquí enfrente Todo mi amor Soy María, Mariana del Barrio 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 Venga todos Venga todos Venga para el equipo Cinco Cinco Cinco, seis, siete Y Venga 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 María, María, la del barrio, no llores más, eh, María, María, la del barrio, por tu amores regresará. María, María, la del barrio, no llores más, eh, María, María, la del barrio, por tu amores regresará. ¡Gracias! Mañana del patrio soy yo Mañana del patrio soy yo Mañana del patrio soy yo Quiero a Dios mi pecado perdonar Mañana del patrio soy yo Para que vuelva la felicidad ¡Vamos! ¡Gracias! Mañana del patrio ¡Gracias! Que Dios los bendiga, muchas gracias Perú Mañana del patrio ¡Va! Soy García, Mariana del patrio 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 ¡Gracias! Es la magia de tu cuerpo o el perfume de tu aliento Es el fuego de tu oquera que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa Que se cuela en mi ventana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!